El Corazón del Corazón El Corazón del Corazón El Corazón del Corazón ¿La cortas un poco precisamente por el estado en que estás? Sí, sí, por supuesto ¿Y qué hacen las demás salas de fiesta sin ver a Pantoja? ¿Qué pasa? Lo siento muchísimo, pero es que mucho trabajo no puedo tener porque cuando hago dos o tres galas seguidas ya lo noto Entonces me siento bastante mal Oye Isabel, esto es una cosa que siempre le gusta mucho sobre todo a la mujer ¿Qué hace Isabel Pantoja entre la jala, el estado en que está ahora mismo y los sufrimientos con su marido cuando está toreando? ¿Qué pasa? Bueno, pues hago una vida muy normal, como cualquier otra mujer Nos venimos más que nada al campo, tenemos nuestro cuartel general aquí en el campo Y estamos en la playa, en la piscina, no sé, en casa normal, viendo la tele Y cuando Paco torea, pues si puedo ir con él voy Y lo paso, como te has dicho, muy mal, claro, por supuesto que sí Una vida muy normal, muy sana Oye, ¿coincidís en alguna oportunidad cuando tú cantas y él torea en el mismo sitio? Hasta ahora mismo hemos coincidido nada más que en Cáceres Que fue la primera gala de cazadas y su primera corrida de cazadas ¿Ha habido ya discusión entre tu marido y tú? Si es, por ejemplo, un varón, el nombre que le vais a poner o qué? No, discusión no, porque lo tengo muy claro Si es niña, si Dios quiere, se llamaría Ana Isabel del Rocío Y si es niño, Francisco Rivera Ay, Francisco Rivera, perdón, Francisco José Ah, un nombre muy bonito, Francisco José Bueno, vamos a ver, ¿qué piensas tú también de la temporada de Paco? Bueno, yo en eso no tengo ni idea Yo lo único que le pido a Dios es que le dé salud Que corte muchas orejas, pero ante todo salud para él lo único que le pido Bueno, es un gesto muy bonito por tu parte Porque a lo mejor, yo no sé la opinión que pueda tener Paco en este sentido De tu estado y en fin, de tus galas y tal Pero mira, me parece que ya lo tenemos aquí cerca Está muy cerquita Es que ya decía Isabel que lo estaba echando de menos Siempre, siempre Siempre lo echas de menos, ¿verdad? Siempre Bueno, Paco, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Estás contento? No, contento no, feliz Estoy totalmente feliz ¿Estás de acuerdo con el nombre que ha dicho ella? ¿Y qué voy a hacer? Dice que cuando habla la mujer hay que callar al hombre Pero realmente los nombres que ha aprendizado me gustan muchísimo Y por supuesto, si Dios quiere, uno de ellos lo llevará Oye Paco, tú cuando ella está, por ejemplo, en alguna gala que coincide contigo Que tú toreas por la tarde y ella tiene que cantar por la noche, ¿no? Por ejemplo ¿Qué haces? ¿Te vas directamente para allá? ¿Descansas un poco? ¿Luego te reúnes con ella o qué haces? No, yo procuro poder estar el más tiempo que pueda siempre al lado suyo, ¿no? Y aunque yo toreas y siempre que me dé tiempo a estar con ella Procuro hacerle esfuerzo y estar con ella Porque luego tengo tiempo para descansar cuando estamos en casa Hay que sacrificarse un poco en estos momentos Gracias por ver el video